Mi nombre es Rafael Nasta y soy un guitarrista de luz. No me digas que no. Porque yo te avisé que esto iba a pasar de vos y yo otra vez. Hay que darse cuenta que podemos parar. Nos queda poco tiempo, tenemos que cambiar. Injusticias, tenemos que pasar. No me digas que no. No me digas que no. No me digas que no. No me digas que no.